Música Técnica de seguridad de edificaciones previas de eventos y espectáculos públicos de fecha 18 de enero de 2016 no cumple con la condición de seguridad según motivación vigente, riesgo calificativo, riesgo alto Al público en general se le comunica que el local por disposición de la municipalidad y la fiscalía de prevención del delito está clausurado porque no presta las garantías necesarias para que se lleve a cabo este evento no hay garantías necesarias, tampoco hay autorización de la gobernatura, mucho menos el apoyo de la policía nacional hemos dado cumplimiento a una reunión del municipio en donde se ha suspendido este evento programado para el día de hoy ella en virtud ha dado una disposición emitida por parte del municipio y una recomendación en mi despacho el día de ayer debido a que este local no cumple con las condiciones mínimas para hacer un mega evento y se le suma a eso la preocupación de la policía nacional en Perú tomando en consideración que el señor alcalde de San Sebastián, Anmar Cicus de manera acertada ha dispuesto a que no se lleven eventos en su jurisdicción Tenemos una resolución directoral que indica que este espacio es de alto riesgo para las personas que podrían entrar a este lugar y el deber de la municipalidad es preservar la vida de los ciudadanos Lamentablemente la puerta de escape es de lata, se jaló la luz del poste, no hay una rampa importante de ingreso acá si llueve probablemente sea un barral, no hay baños En todo caso si es que él desacata o desobedece eso, será posible una denuncia penal por poner en riesgo la vida de la gente que está en el municipio El fiscal ha cumplido su labor el día de hoy, la policía también, vamos a resguardar por si acaso que este evento no se desarrolle Lamentablemente con seguridad ciudadana y serenazgo de la municipalidad va a haber personal acá, personal en cantidad suficiente para evitar que este local se vuelva a abrir porque no podemos permitir la impunidad tampoco podemos permitir que luego de la clausura del local por las autoridades correspondientes se quiera abrir de manera abusiva y trasgrediendo las normas este local Hay una cadena de fuego, en las horas de la mañana dicen que no iban a haber botellas bueno, dicen muchas cosas, imagínense que hayan botellas rotas a los niños que están con pantalones cortos, se vuelan un tendón, una lesión no creo que se nos moleste de estar limpiando, buscando en el pasto los vidrios rotos entonces, hay muchas cosas de por medio, que ya manifestan que no es así pero bueno, el salvaguarda también de la niñez es que la municipalidad tiene con buen criterio el puesto de la clausura